¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de minijuegos. Estamos en Miniplex, vamos a jugar unos Arcade Games a ver qué tal se nos da. Espero que haya más suerte... Que el ensayo, para así decirlo. Empezamos en tres. Este es el Snake. Es el típico juego del Snake. A ver... Bueno, empezamos. Uno... ¿Veis? Les van creciendo ovejas del culo a todos. A ver si alguien se empieza a matar por una cuestión sencilla que es... Que no quiero que me toque nadie. Llego. Vamos a comer ese Slime. ¡Wow! Me he cargado uno. Vale, bien. No sé qué hacen estos Slimes. Esto es el Speed Boost, la flecha. ¡Ah! Lo sabía. ¡Ah! Lo sabía. ¿What? Me he pegado un tiro en aquí ahora. Este mapa es muy, muy grandote. Muy, muy grandote. Dos mil... Oh, están encaseando a otro. ¡Uff! ¡Uff, uff, uff! A ver si lo vemos. No, ahora sí que lo vemos. No sé por qué... ¡Oh! Bien. ¡Buah! Me cago en la puñeta, tú. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Enhorabuena, he ganado. Segundo minijuego. Vamos a ver a qué nos toca. ¡Tutututum! Vale, no hemos escogido el kit cobarde. Eh... Game Loot. ¡Oh, gracias! Gracias, gracias. A ver. Por aquí. Esto por aquí. Dragons. ¡Oh! Dragons Voy a ir. Este me parece que es el que van empezando a desintegrar los... Sí, coño, claro. Que empiezan a desintegrar los bloques que tienes. Wants to be in each. Tenemos el team. Vamos a escoger el... Already on players. Estamos already on players. Ya sabemos dónde estamos. Quedan 12 segundos. 11, 10. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Survive as you can. Oh, oh. Vale. Leap. No sé qué es. No sé para qué coño es el del leap. A ver si nos las pilla. El dragón. Oh, ahí hay otro. Suerte que me he ido de ahí, tú. Suerte que me he ido de ahí. A ver... No, por aquí no. Por aquí... No. Quieto, 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 quieto. Fuera, fuera, fuera. Vale. Uf. Y ahora tengo que subir. Sube, 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 sube. Rápido. Rápido, rápido. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Que al menos no te caigas en... A ver... Por ahí. Vale. A ver, a ver. Sigamos. Uf. Sigamos por aquí. ¿Qué? No. Muero. Uf. No. El agua me... Oh, el agua me mata. Me cago en... Tienes que mirar cómo han dejado el barco, tú. Mirar cómo han dejado el barco. Madre mía. Siguiente minijuego. Tenemos 30 segundos para construir nuestro fuerte y conquistar el otro equipo, que son los azules. Bueno. Así que venga, va. Vamos a... Esto es con una especie de conquista de territorio. Vale, si me haces tú a mí la... La de esta... No da igual. ¿Por qué? A ver. A ver, vale. Así. Y así. Bien. Y por aquí abajo también. Oh, vigila que te pueden tirar aquí a la lava. Pues espérate, vamos a tapar esto así. Porque yo soy propenso a caer, ya lo sabéis. Vale. Y tapa esto, coño. Tapa esto así. ¿What? Es verdad, te matan de una flecha. Así que tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¡Wow! ¡Una! Aquí, el que ha hecho esto, es un lumbreras. ¡Ah! No lo sabía. Vale, arco y siete. ¡Oh! Vale, uno menos. Tenemos que darles caza. ¡Oh! No me deja pasar. Me he pegado en el estiote. Me he quedado tieso. ¿Por qué no salen las flechas? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡It's building time! ¡It's building time! Ahora tenemos que construir. ¿En serio me vas a tirar a la lava, tío? ¡Judis! A ver. Uno menos. A ver, esto se gana. Otro. Otro. ¡Ah! What? Me mata. Ta-ta-ta-ta. Vamos, coño. Vamos, dame. Dame. Dame flechas. What? ¡Ah! Lo sabía. Dame flechas, coño. Una flechita nada más. Nos vamos a ir para abajo. ¡Wow! Uno menos. Otro menos. ¡Wow! Cuidado, 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 cuidado. Ta-ta el loro. Ta-ta el loro. Estamos empezando a conquistar. ¡Auch! ¿What? En serio me ha despistado un poco el tirarme para atrás así. Venga, vamos, va. You are no longer invisible. ¡Ah! Tenías que ver. Esto es building time. 20 segundos de building time. ¡Oh! Nos han recuperado un poco. Vale. Son 20 segundos de building time. No te quedes por aquí, mogo. Por... ¡Uf! A ver... ¡Ya! Por lo menos. ¿What? ¡Uf! Vale. 57 segundos de combate. Te ha salvado la vida de nada. Por lo menos. Dame flecha, dame flecha. Dame flecha. Venga, dame flecha. Estoy... Estoy arriesgando mi vida. Venga, me falta flecha. Dame una flecha. Es que... Es que... Si flecha, ¿cómo quieres que...? Puñeta. Venga, va. Otra vez. Vamos, 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 vamos. Oh, during the building time. Bien, bien, de puta madre. Ostras, nos han recuperado. Nos han recuperado. Nos han recuperado. Vale, uno menos. ¿What? ¡No! ¡Ay, Dios! Esto de que te tire para atrás es una mierda. Vale. Con el árbol me lo he cargado. Uno menos. Ah, no tengo flechas. Ha sido una más. Una menos. ¡What? Lo sabía. He pensado, ¿disparas o no disparas? Gracias por ayudar. Esto es un detalle, por tu parte. Vamos, va. ¡What? Vamos a perder. Vamos a perder. Vamos a perder, señora. Bueno, vamos a perder. Ya está. Hemos perdido. Me puedes matar durante... ¡No! No, no, no hagáis eso, no hagáis eso, no hagáis eso, no hagáis eso. Tenemos que seguir a luchar. Tres, dos, uno. Venga, vamos, coño. Blu want the game. ¡Oh, lástima! Lástima, lástima, lástima. GG. GG. Tenemos que encontrar a los aldeanos. Cada muerte nos garantiza uno. ¿Vale? Voy bajo de FPS es porque hay muchas entidades, ¿verdad? Vale. Este no era. ¡Uh! La bomba de humo me ha salvado. Me ha salvado la bomba de humo. ¿What? ¿En serio? Oh, lagazo de mierda. Vamos a ver. Este es el último juego que vamos a jugar hoy. Se llama... Tenemos que sobrevivir... Durante cinco minutos. Revival Potion. Vale. Tenemos que escapar de los withers, ¿vale? Es más divertido ser wither, pero esto no me disgusta. Vamos a seguir a este porque parece que se lo conoce. Parece que se lo conoce. ¡Oh! ¿En serio? En serio, mira qué feo soy. ¡Me cago en! A ver si me tiran una Revival Potion. No. No funciona. ¡Me cago en! ¡Su puta madre, tú! ¿Revivirme? ¡No! ¿Revivirme? ¡Oh, dang it! ¿Revivirme? Voy a parar un momento a ver si me reviven y si no ya nos despediremos. Chicos, me voy a despedir porque al final han tirado al vacío mi estandarte. Por lo que nadie me ha podido revivir. Así que nada. Ya sabéis que podéis sugerirme cualquier vídeo que queráis ver acerca de los minijuegos. Incluso servidores nuevos. Igual que Mineplex. Así que un favorito, un like y un comentario siempre son apreciados. Y hasta la próxima.